A Santiago voy ligerito caminando Y con mi paraguida por si la lluvia me va botando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niño Carmelo que con Josela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando Oh verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmelo en Compostela me quiero yo ¡Ai, ai, ai! A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmelo en Compostela me quiero yo A Santiago voy, a Santiago voy Nunca más volveré a sonreirte Ni una frase tendrás tú de mí Esas cosas que yo te decía Me nacían para hacerte feliz Ni desprecio, rencores, ni odio Indiferencia tendrás tú de mí No eres más que un igual a nosotros Valleidoso que yo conocí Y ya nada de nadie no me hará Que el momento se heredite a ti No eres más que un peregrino por el camino de la ilusión No eres más que un peregrino por el camino de la ilusión Nunca más volveré a sonreirte Ni una frase, ni una frase tendrás tú de mí No eres más que un peregrino por el camino de la ilusión Que el momento se heredite a ti Y ya nada ni nadie no me hará Que el momento se heredite a ti No eres más que un peregrino por el camino de la ilusión No eres más que una frase tendrás tú de mí No eres más que un peregrino por el camino de la ilusión Y ya nada de nadie no me hará Que el momento se heredite a ti Busca el sol al rayar, cuando alegre va dejando El coco que va nevando, la foto va a cocinar Y donde mis abuelos se resienten en un rincón Porque tiene corazón, como el indio de este pueblo Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera La tierra en la arca genera, del color verde y vivir Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera La tierra en la arca genera, del color verde y vivir Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera En el baile descubrió, y ahorita ya del magdalena Lloró a la tribu supera, al doje de la oración Calabar y me decía, cuando lloré chiquitica Llévate este bucurito, que contiene la hermandad Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera La tierra en la arca genera, del color verde y vivir Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera La tierra en la arca genera, del color verde y vivir Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera Son Reeve man occur Ukamed una armada, del color verde yСhiro Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera Calabar y tribo caribe, niños con sangre guerrera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te pediría besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides vida mía Ay, 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 ay ¡Gracias por ver! Mi sentimiento lo llora Porque yo sufrí Porque yo sentí Algo tan dentro lo implora De que de decir que regrese a mí Mi sentimiento lo llora Todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides vida mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo me llamo cumbia Yo soy la reina ¿Por dónde voy? No hay una cadera Que se esté quieta ¿Por dónde voy? Mi piel Mi piel es morena Como los cueros De mi tambor Y mis hombros Son un par de baracas Que besan sol Y mis hombros Son un par de baracas Que besan sol Con la garganta Con la garganta Una pila Y la nota Que Dios me dio A tu robo de niño El Dios del trabajo Aguartiente el ron Cojo mi mochila Haciendo las velas Que pica el sol Y enredar la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredar la luna Y en las estrellas Toda mi voz Como soy la reina, me hace la corte un filo violín Me enamora un piano, me sigue un santo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma la fiesta en torno de ti Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera y cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yo nací en las bellas terras Yo nací en las bellas playas de mi tighten Yo nací en los principales ¡Cambia es hola! Mira y bailas de mi厚 Tus ojos son dos luceros, ya no me alumbran Tu boca que fue mi gloria, ¿a quién besará? Ausente ya de mi lado, solo hay penumbras Mi alma se desespera de soledad Bien sé que ya te perdí, amor de mi vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y sin embargo mi alma no se resiga Perderte aunque es contra la realidad Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos A la orilla del mar Del Mar Caribe Allí está Cartagena, la heroica Allí está Cartagena, la heroica Enmarcada en murallas y tambores Como símbolo histórico de América Como símbolo histórico de América Cartagena, tus calles y murallas Son religia de historia colonial Y en tus lares la India Catarina Recibió la leyenda del amor Del amor, del amor, del amor Cartagena de India Cartagena del Mar Cartagena, tesoro de leyendas Cartagena, reliquia colonial Cartagena de India Cartagena del Mar Cartagena, tesoro de leyendas Cartagena, Reliquia Colonia ¡Ay, ay, ay! Para ti, Vicumbia, Cartagena del Mar Tesoro de leyendas, Reliquia Colonia Cartagena de Indias, Cartagena del Mar Cartagena, Tesoro de leyendas Cartagena, Correa Antigüedad Cartagena de Indias, Cartagena del Mar Cartagena, Tesoro de leyendas Cartagena, Reliquia Colonia ¡Cumbia! 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 ¡Ey! ¡Ey! Calma en tierra mía, tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, calma en tierra mía. ¡Ey! 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 Llega la fiesta de la patrona, hay palachina guapa y morena. ¡Ey! 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 Llega la gente y a manantiales, corren los versos y los mejores. ¡Ey! ¡Ey! Y unos ocados ensoñadores nos asesinan como puñales. Tierra de placer, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carme en tierra mía Tiendas de placeres Feliz y alegría Feliz y alegría Carme en tierra mía Ay, 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 ay Agüey, lluvia Carme en tierra mía Carme en tierra mía Carme en tierra mía Canto de sirena Canto de sirena Que se hizo ciudad Piso en oro Canto de sirena mía Reliquia y tesoro Reliquia y tesoro De la antigüedad Canto de sirena mía 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 Canto de sirena mía